Empezó desde los ocho años con su primer emprendimiento, tradea y ya se gana la vida con ello y tiene en mente otros tres proyectos. Así que es una madre y mujer emprendedora exitosa. La vamos a conocer el día de hoy, así que acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse para salir victoriosas entre ser unas madres felices y mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos en martes 12 de febrero del 2019. Estamos, estoy muy, muy contenta porque estoy acompañada de una mujer maravillosa y ya les había comentado en episodios anteriores que vamos a comenzar ya con él, con las entrevistas. Y tengo el placer de tener a mi amiga, Johanna Salazar, que ya vamos a hablar con ella ya mismo para la primera entrevista y vamos a compartir con ella. Pero permítanme, no sin antes, dedicar el podcast en base a todo esto, a todas las personas que, a todas las madres que escuchan entrevistas para mejorar, para aprender de todos los ámbitos. Así que a todas aquellas madres que les encanta escuchar entrevistas, va dedicado este podcast. Y, bueno, ahora estamos en el segmento de entrevistas, como les había dicho. Ay, pero otra cosa. O sea, permítanme invitarles a que visiten este maravilloso Membership Site que está en desarrollo, que es una propuesta como un Netflix, pero con contenido, con cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitas para tener esa capacitación constante, esa mejora continua y que tus emprendimientos salgan a flote. Así que dale un vistazo a cateman.com en slash cursos. Ahí vas a poder ver todos los cursos que hemos planteado. Vota por el que más te agrade y, pues, ahí están planteados. Así que queda la invitación. Y ahora sí, sin más ni más, vamos a conocer a nuestra amiga Joana Salazar. Así que, mi Joa querida, ¿cómo estás? Hola, Katia, y hola a todas las personas que están viendo el canal de Katia Man. Primero te felicito porque realmente el aporte que haces a las mujeres que queremos salir adelante y emprender es muy valioso y reconozco muchísimo tu trabajo y tu entusiasmo. Muchísimas gracias, mi Joano. A ti, para mí, más bien es un placer. Yo sé que nuestras amigas, todas las personas que nos escuchan van a aprender muchísimo de ti el día de hoy. Y bueno, como te decía antes, pues, yo te conozco muchísimo. Eres mi amiga y sé de tus emprendimientos, pero la audiencia no lo conoce. Así que cuéntenle a la audiencia quién es Joana Salazar y a qué te dedicas. Ya, a ver. Actualmente estoy trabajando con unas plataformas de trading que es la compra y venta de divisas por internet. Es algo que todas podemos hacer desde nuestro hogar. Es como todo, se necesita conocimiento, constancia, disciplina, pero realmente las herramientas que se tienen al aprender esta profesión, porque viene a ser una profesión, nos permite tener un ingreso que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida económica. Y por ende también a cubrir otras, nuestras expectativas, ¿no? Ir cumpliendo nuestros sueños, que es lo que todos aspiramos. Chévere, qué interesante que suena eso. Ya nos irás contando, ya vamos a ir viendo poco a poco eso que tú estás mencionando ahorita con un poquito más de detalle. Pero yo quería preguntarte, mi Joa querida, ¿qué te inspiró para emprender? ¿Qué fue esa chispa ya desde tú? Porque hay personas que empiezan, que ya quieren emprender o nacen con esa madera, estuvieron con tu familiar. ¿Qué es lo que te inspiró? Bueno, realmente lo que inspiró fue la necesidad, porque creo que cuando se tiene la necesidad apremiante, las personas necesitan salir de su zona de confort y buscar nuevas fuentes de ingreso. Necesitan cubrir gastos que antes no estaban contemplados. Entonces, realmente más allá de todo, dentro de cualquier evento o situación mala, está la oportunidad y porque existe una oportunidad en base a la necesidad que se genera. Entonces, creo que fue eso en realidad. Fue la necesidad la que me impulsó a salir de mi zona de confort para buscar nuevas fuentes de ingreso y hacer estos emprendimientos. Ah, perfecto, perfecto. Fue esa necesidad. Y a todos, ¿no? Pues en algún momento ya nos deslindamos de nuestros padres y necesitamos abrirnos camino a nosotras mismas, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿te recuerdas cuál fue la edad en la que tú empezaste a emprender? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Sí, o sea, mi primer emprendimiento fallido fue a los ocho años que quería vender champús. No te lo puedo creer, ¿ocho años? Sí, pero en esa ocasión, cuando me preguntaron por los champús, que yo hice un rótulo de venta de champús, cuando alguien ya me preguntó, tuve un ataque de pánico y me sentí en la cama. Entonces, fue un emprendimiento fallido. Después de eso empecé realmente a trabajar a los catorce años. Entonces, pero siempre buscando aprender más. O sea, dentro de lo que me pagaban en ese tiempo, buscaba aprender a hacer las cosas alrededor. ¿Y tú qué hacías a los catorce años? ¿Qué es? A los catorce años empecé a trabajar en un restaurante como mesera. Pero no era buena mesera porque realmente no era mi fuerte. Yo misma cogí el camino para los lavadores de platos. Esa es la verdad. O sea, así fue como empecé. Pero desde ahí empecé a ver cómo hacían las ensaladas, cómo preparaban las carnes. Y en ese tiempo tuve una idea de lo que era la administración de un restaurante. Después de eso, trabajé vendiendo cuadros y ganaba muy buenas comisiones porque hablaba inglés. Aprendí a hablar un poco de inglés para manejarme con los americanos. ¿Y cuadros de...? ¿A qué te refieres a cuadros? ¿Tinturas? ¿De arte? Ah, ya. Ya. Entonces, eso me permitió soltarme un poco porque realmente era muy tímida. Era súper tímida. ¿Y el tema del inglés, ¿te va bien? O sea, ¿sí escuchas y hablas? Igual. O sea, en otros países, en Europa, por ejemplo, hablan cuatro idiomas con fluidez sin ningún problema. Claro. Sino que aquí en nuestro país no se, o sea, no se llega a aprender de la forma adecuada, pero... No se fomenta, ¿no? De pronto desde las escuelas. El método, pienso que el método de aprendizaje, a tener con quién practicar, o sea, no se puede avanzar. No se desarrolla, claro. Pero entonces, en ese tiempo tuve la iniciativa de buscar las frases para aprender en inglés y me fue muy bien. Adiós, gracias. Ah, qué chévere, oye. Muchísimos trabajos. Muchísimos trabajos. Pero te puedo contar un montón de experiencias que he tenido, pero eso me ha ayudado a que a los 22 años estuve de jefa de recursos humanos de KFC, entonces, en contrataciones. Entonces, sí me ayudó la forma, o sea, el desenvolverme desde muy temprana edad me ayudó para después ir aprendiendo más cosas que me permitían después, sí, ser llamada para un puesto, otro puesto, porque tenía conocimiento. Tienes la experiencia, ¿no? Ajá. Claro, tenías la experiencia. Qué interesante me dio. Dentro de todos estos, bueno, ya nos has comentado el tema de que el miedo a la venta, bueno, estabas muy niña, el tema cómo desafiaste el idioma, que me parece súper interesante, muy atrevido, que es parte de ser emprendedora, ¿no es cierto? Pero yo diría, o más bien la pregunta es, ¿cuáles son esos desafíos, aparte de los que ya nos has mencionado, que has tenido que afrontar? ¿Cuáles son esos grandes desafíos que has tenido que afrontar y que, ay, que te acuerdas y que de pronto marcaron un cambio o fueron un punto de inflexión en tu vida? Ya, por ejemplo, grandes desafíos han sido en su momento no tener el apoyo suficiente para, por ejemplo, completar ciertos cursos y poder acceder a mejores puestos de trabajo. De todas maneras, como te dije, depende ya todo de la actitud de la persona, porque sí considero que a veces las personas pueden llenarse de muchos títulos académicos que no representan económicamente lo que invirtieron ni en dinero ni en tiempo, pero gracias a eso que era un mal necesario, me vi en la necesidad de, como te dije hace un tiempo, de ver nuevas formas de innovar y comenzar a generar otros ingresos. Ya, ese ha sido tu fuerte, ¿no? Ver qué es lo que está faltando, en dónde tú puedes poner ahí el campo de acción en base a lo que tú conoces y lanzarte. O sea, yo soy bastante arriesgada, o sea, pero no entiendo que hay que medir mejor el riesgo, pero eso ha sido una forma. Que sí que lo hemos conversado, ¿no? Porque para lanzadas, llámenos. Sí, chévere, claro que sí. Ahora, curiosa, creativa, recursiva, pero también te puedo decir que, obviamente, como, no sé si les pasa a la mayoría de las mujeres, ¿no? A veces la falta de confianza en uno mismo, que si estoy muy bajita, que si no tengo la edad suficiente, que si tengo demasiada edad, que si… Te vemos el pero, ¿no? A cualquier cosa donde estemos… Es un tema de confianza en uno mismo. Entonces, eso a veces es un limitante porque todo esto está en la cabeza de uno, no más. Y dentro de lo que tú estás comentando, justamente ese tener una buena autoestima, ¿qué otras lecciones más importantes tú has aprendido? ¿Qué es lo que tú dices, guau? Es que esto, esto tiene que ser así porque ya lo viví, lo experimenté, la vida me enseñó. Ya, por ejemplo, no sé, yo aprendí a no subestimar a nadie, por ejemplo. Si yo estoy en cualquier lugar y alguien me sirve la comida, entonces yo suelo preguntarle el nombre, le digo, ¿cuál es su nombre? Me dice Rosita, le digo, gracias Rosita. Porque pienso que en cualquier momento esa persona puede llegar a ser su mejor versión y salir a algo maravilloso, es como florecer. Entonces, no subestimar, ser agradecida. Y lo que me ha sucedido a mí es que cuando he ido con una actitud negativa, incluso al banco, no me cambian ni el cheque. O sea, me ven cara así. Es energía, ¿no? Somos energía. Estás contenta, tienes una buena actitud, o sea, ese es una realidad. Entonces, procurar, porque como uno es humano también, o sea, le vence, ¿no? A veces somos humanos. Pero procurar tener una buena actitud recordando lo bueno que tenemos, que suena cliché, pero es real. Entonces, la respiración que me ha ayudado bastante. O sea, pensé que no era así, pero sí, la respiración te relaja y respiras de forma profunda. Eso también me ha ayudado, porque yo suelo ser muy impaciente. Soy muy impaciente. Entonces, todo quiero rápido, acelerado, mi vida. Y eso no sucede así. Entonces, para no frustrarme y caer en el mal genio y toda una cadena de consecuencias negativas, procuro tener otras formas para manejar. Claro que sí, claro que sí. Qué interesante me ayudas. Pues sí, es importante lo que dices de esa actitud. Somos de energía y, claro, o sea, también somos madres, somos humanos, tenemos nuestros momentos de bajones y como emprendedoras también, nuestros momentos de subida. Pero qué importante lo que dices del tema de la respiración. Yo ante eso también le aumentaría el tema de la meditación. A mí me ayuda mucho. Es justamente ese equilibrar para cuando nos proyectemos al mundo, estar en nuestra mejor versión o buscar esa actitud positiva. Qué chévere, mi Joa. Ahora, otra cosa. ¿Cuáles han sido dentro de estas cosas los mejores logros que tú has conseguido? ¿Y cómo lo hiciste? O sea, qué es lo que, bueno, sé que ya has comentado algo con este tema de salir a vender a los ocho años. Y, bueno, sí te frustraste un poco al inicio porque no, es que eras muy pequeña. Pero, por ejemplo, este desafío que has hecho de vender cuadros en inglés, aunque tú no lo conocías. ¿Qué otras cosas más has logrado así en todos tus emprendimientos? ¿Has sentido como un logro súper merecido y que de pronto no te lo esperabas o sí te lo esperabas? ¿Y cómo lo hiciste? Ya, por ejemplo, en la actualidad, o sea, uno de los logros para mí es que en un mundo donde financieramente en algún porcentaje muy alto los hombres están a la cabeza. En el trading, por ejemplo, donde yo no hay muchas mujeres y no hay muchas mujeres que tengan éxito. No sé la razón por qué, no lo sé. Pero eso, por ejemplo, para mí es un gran logro porque siento que soy una mujer compitiendo con otros, con los hombres. Entonces, eso puede ser claro, pero a mí me alienta. O sea, me motiva por eso que estamos pensando. Otro logro es, por ejemplo, haber sido tan joven, haber sido jefa de recursos humanos sobre muchas personas que estaban capacitadas contextualmente con sus títulos universitarios. Yo en ese momento no tenía nada. Entonces, eso también. O sea, no tenías un título, pero sí tenías un bagaje de experiencia porque tú mismo has dicho que empezaste desde muy jovencita. Desde 22 años, claro. Entonces, estuvo como jefa de recursos humanos, igual en un mundo laboral donde los trabajadores eran varones. Entonces, eso también me ha aportado muchísimo. Me ayudó, me dio seguridad. Y sobre todo también como experiencia viajar. Viajar también me ha abierto muchísimo la mente a descubrir y ayudar a que se acelere el proceso de desarrollo del cerebro. Entonces, eso es lo que te podría decir. Como logros. Sobre todo, o sea, la familia. La familia es el más grande logro que una persona tiene y que a veces no lo valora como tal, ¿no? Su familia. Así es. Ajá, eso. Y esto, justamente a eso que estás. Qué interesante me dio. Muy interesante todas las vivencias, tus experiencias, tus anécdotas, tus consejos que nos estás dando me parece ideal. Ahora, justamente tú sacas el tema de la familia. ¿Cómo tú logras equilibrar esa faceta de madre y emprendedora? ¿Cómo lo haces? Y te voy a pedir que me subas un poquito el volumen. Pero, ¿cómo lo haces, mi Joa? Ya, por ejemplo, lo que yo he procurado hacer es que mi hija no esté fuera de, sino que esté inmersa dentro de lo que hago. Entonces, me involucras. Sí, es que soy una mujer independiente. Entonces, lo que suelo hacer es, acompáñame, tú ponte en la cola, haz los depósitos, haz la papeleta. O sea, trato de involucrarle en lo que estamos haciendo para que sepa que es algo familiar. También, sobre todo, o sea, que te vea en el día a día. Ha sido una forma para que no dejar y separar todos a mi hija y el trabajo. Claro. Y dentro de eso, otra de las preguntas que está es, entonces, ¿tu familia sí está involucrada en tus emprendimientos y hasta qué punto los involucras? Sí, por ejemplo, ahora a mi hija, como está estudiando, con ella comentamos para hacer este tema de la página web de turismo o la página web de la pasarela de pagos. Entonces, ella está encargada de ciertas gestiones para esta página web de la pasarela de pagos. O sea, delegándole responsabilidades. Vas delegando. Excelente, interesante. ¿Y ella cómo lo toma? ¿Le gusta? ¿Se siente identificada? O, bueno, de pronto, como para madres, siempre las madres vamos a querer que nuestros hijos estén con nosotros. Pero, ¿no has sentido algún momento que de pronto es un tema de compromiso como tal? O sí, o tú sientes que en realidad ella lo hace porque ya tú le has empoderado en ese tema de emprender. No, yo pienso que si cada hijo tiene su temperamento, pero sí también creo que cuando naces un lienzo en blanco, somos los padres los responsables de meter la información en ese computador. Si yo le hago pensar que esto es feo, o si las matemáticas son feas, pues realmente va a pensar que las matemáticas son feas. Entonces, procuro que vea las cosas de forma positiva dentro de todo lo que estamos haciendo. O sea, con optimismo, ¿me explico? Claro, por supuesto. Qué interesante. Y sí que sí, ¿no es cierto? Nosotros, como madres, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos porque, como tú dices, somos responsables de incluso qué les ponemos en su mente, su manera de pensar que incluso de alguna manera son paradigmas y prejuicios que de alguna manera los tenemos nosotros o queremos o somos conscientes y eso los ponemos en nuestros hijos. Eso es en realidad que es importante, esa misión como madres, ¿no es cierto? Ahora, otro tema, otra pregunta, mi Joa. ¿Cuáles son esas cosas que en cambio tú te arrepientes de tu vida y por qué? O sea, esas cosas que dijiste, ay, yo quisiera regresar el tiempo y haberle hecho así o haberle hecho cambio. ¿Te arrepientes de algo de eso y por qué? A ver, sí. O sea, pienso que sí tengo cosas de las que me arrepiento. Posiblemente haber sido un poco más juvenil, más jovial cuando me correspondía a mi edad. Yo tuve a mi hija muy temprana de edad, entonces asumí una madurez muy temprana. Entonces, eso quizás me hubiera gustado soltarme un poco, pero todavía estoy a tiempo, entonces me estoy soltando ahora. Nunca es tarde para vivir, ¿no es cierto? Eso, o sea, haber asumido un rol de una persona muy adulta. Entonces, también a veces pienso o me cuestiono que en el tema familiar con mi madre, haber dado, o sea, haber hecho más cosas. Pero también me he dado cuenta que nos podemos caer en la sobreexigencia. Y también la dureza con la que nos tratamos nos puede afectar en el presente. Entonces, pienso que sí he hecho algunas cosas que me hubiera gustado haberlas hecho mejor. Pero también creo que en el presente debo perdonar aquellas cosas para poder avanzar. Porque si no, uno se queda detenido en el tiempo. Yo he escuchado alguna vez que la mente es como un caballo, y el rey es como un caballo, y la mente es el amo. Entonces, si nosotros damos paso, rienda suelta a nuestros pensamientos desbordados, entonces vamos sin rumbo a ningún lugar. Entonces, tenemos que ponernos un poco fuertes y dominar nuestros pensamientos. Incluso no ser muy duros con los demás, pero no ser duros con nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, o sea, tratarnos con amabilidad. Qué interesante, Meyo. Y de hecho, algo has contestado a la siguiente pregunta, que era, ¿cómo te recuperas de esos momentos difíciles? Bueno, es el no castigarnos, ¿no es cierto? Porque somos humanos, nos equivocamos en diferentes facetas. Lo importante es darse cuenta. Pero adicional de esto de aceptarte a ti mismo, ¿cómo más tú definirías o qué mecanismos harías en esos momentos donde dices, wow, te ha pasado, trágame tierra, o sea, lo hice tan mal? A veces como emprendedoras nos sentimos, yo te digo de manera personal, wow, esa jalada, pero qué jalada, Katia. Y es un diálogo interno, entonces, ay, hasta te sientes como tonta, como que te ha pasado. Y si te ha pasado así, ese sentimiento de frustración, aparte de lo que acabas de comentar, ¿podrías añadir algún otro mecanismo que tú tomas para recuperarte de esos momentos súper duros que tenemos a veces que afrontar? Sí, a ver, lo que en los momentos de oscuridad, en los más dolorosos o difíciles, yo tengo la enseñanza de mi mamá, que es refugiarse en la parte espiritual, o sea, la fe en una fuerza superior en Dios. Entonces, yo sí he llegado a refugiarme ahí, o sea, en la oscuridad más grande, estar inmersa dentro de Dios para poder salir, porque sí, respetando todas las creencias de todas las personas, pienso que ese es un plus en la vida. O sea, si tienes la parte espiritual, tienes un plus de donde sostenerte, porque la fe te puede sacar a flote, o sea, eso es lo que yo he descubierto, la fe te saca a flote. Y eso es lo que realmente me ha ayudado, la oración, la fe, la entrega, o sea, algo superior, que no somos nosotros, o sea, algo superior. Ya, perfecto, qué interesante, sí que sí. Estoy segura que nuestra audiencia está aprovechando toditos estas experiencias, tus conocimientos, estas enseñanzas que tú nos estás dando, de eso se trata este podcast, de eso se trata estas entrevistas, de compartir, de vivir, de no sentirse que solo a nosotros nos pasa, lo que nos pasa es en forma general sentirnos identificadas. Y bueno, continuando con esta maravillosa entrevista, mi Joa querida, ¿cuáles son esos sueños que te faltan para cumplir? ¿Tienes planteado algo que dices, wow, ah, ya voy y me espera eso y lo voy a hacer? Sí, en realidad, por ejemplo, hoy mis sueños, Dios ha sido muy generoso, muy generoso con esta servidora, he cumplido muchísimos de los sueños que ya he tenido. Lo que yo quisiera ahora hacer es, por medio de las herramientas que tengo, lo que conozco, poder llegar a mucha gente para ayudarles a mejorar su calidad de vida, para que las mujeres no tengamos que depender de alguien más para salir adelante, sino que como lo que tú haces, o sea, empoderarnos, amarnos, perdonarnos y saber que todas metemos la pata. O sea, sí tenemos unas caras penaces, pero aún así seguimos siendo valiosas, o sea, aún seguimos siendo muy valiosas, hermosas, maravillosas, pero eso como ya como una tónica personal. Sino que el diario vivir nos ofusca y creemos que si ganamos unas libras de más, que si no estoy tan bonita, que si se me salió una mancha en la cara, hemos cambiado, o que si alguien te quitó valor, piensas que esas palabras son reales, pero no, eso es una ilusión. Entonces, quizás impactar de esa forma, pudiendo que las mujeres puedan generarse económicamente algo, eso, por ejemplo, es mi sueño. ¿Cómo lo lograrías? En este sueño es muy puntual, ¿no? Tú dices que es un sueño muy valioso, muy, este, se me va la palabra, pero el hecho de dar a más personas, ¿cómo lograrías tú aterrizar ese sueño? Ya, por ejemplo, cuando yo te consulté por la asesoría, a ti, era justamente porque quisiera, sí, tener el instrumento, porque yo tengo ya el conocimiento, necesito el instrumento para llegar, y saber que esto también puede ser una cultura, una forma de vida. Por ejemplo, cuando tú tienes mejor situación económica, te vuelves más, o sea, pienso yo, ¿no? O sea, cuando una persona tiene un poco más de posición económica estable, ni siquiera anda por el mundo con tan mala cara, si me explico. A veces nos implantan en la idea de que la pobreza es nobleza, y yo he descubierto que no es real. No, es así, claro. Cuando suben nuestro nivel de conciencia. Y para subir nuestro nivel de conciencia sería maravilloso no tener que preocuparnos todo el tiempo del dinero, sino tener que preocuparnos de la vida. Qué interesante. Sí, por supuesto. Yo comparto contigo plenamente todo lo que acabas de decir. De hecho, yo tengo un episodio en el podcast y en el canal hablando justamente de esos paradigmas mal puestos sobre el dinero. Yo creo que el dinero es malo, que si rico es malo, que los pobres van al cielo y que los ricos no. O sea, y de alguna manera igual respetando el tema de la religión, pero a veces que sí, al menos en América Latina, la religión en algunas cosas no ha apoyado, no ha aportado positivamente y ha implantado prejuicios negativos contra el dinero. Y el dinero no es parte que es otro medio, es otra energía. Y como tú decías, o sea, es que la persona no puede, tiene una solvencia económica. Ni siquiera estamos hablando de lujos, pero una solvencia que te permita vivir, estar estable y todo. Con mucha más razón vas a estar agradecido y vas a poder dar más a la gente. Entonces, comparto plenamente contigo, mi Joa querida. Ahora, otra pregunta. ¿Qué haces tú en tus tiempos libres? Para un poco conocer un poco más la faceta ya no solo de emprendedora, sino de como persona, como madre, como un ser humano maravilloso que es Joana Salazar. Ya, por ejemplo, en mis tiempos libres estoy aprendiendo a tocar la guitarra, porque la música me gusta muchísimo. Entonces, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, me gusta salir con mis perros al parque, también me gusta encontrar oportunidades de compra interesantes. Siempre estoy buscando algo como que me resuelte, como de negocio, eso es mi hobby, me gusta. Estás pensando siempre en el tema de cómo... Cómo ganar el guitarra. Está bien, Regio. Y mira, es que es importante este tipo de preguntas, porque así vamos aterrizando y de pronto nos vamos identificando en todas estas madres que estamos escuchando, que habrán patrones que no es que solo yo lo siento o que fulanita lo siente, sino que se comparte. Somos personas justamente por este tema de madres emprendedoras, porque tenemos eso de que aparte en nuestros hobbies también estamos pensando en el tema de los negocios, ¿no es cierto? Ahora, eso es porque mi hija está grande ahorita, pero obviamente cuando uno tiene niños pequeños, dentro de lo que más disfruta es estar tiempo con sus hijos, no estar viéndoles sus gestos, sus cosas, sus dogmas. Y una cosa que mi mejor compañera de conversa era mi hija a los tres años, o sea, me daba ideas, conversábamos. Entonces, sí, ahora porque mi hija es un poco grande, tengo otro tipo de hobbies. Y si no es por malintención ni nada, ¿qué edad tiene tu hija ahorita? 22. 22, claro, ya está toda una... Y es diferente, ¿no? Como madres es diferente, yo también tengo ya un niño grande, un joven, ya no es niño, y también los pequeños, ¿no? Y es diferente cómo va cambiando nuestras vidas conforme van creciendo ellos, ¿no? Nuestro tiempo se cambia por completo dependiendo de la edad de nuestros pequeños. Y bueno, ya para terminar, quisiera, mi joven querida, que compartas qué consejo tú les darías a estas madres emprendedoras que nos están escuchando. ¿Qué les dirías tú, esta oportunidad que tienes tú de hablarles? ¿Cómo les dirías, qué les dirías para que sigan emprendiendo y que sigan viviendo en plenitud su maternidad también? Sí, lo que, bueno, yo les diría es que no se rindan, que todas las personas tenemos diferentes desafíos de vida. Pueden ser enfermedades, pueden ser quiebras económicas, pueden ser momentos muy dolorosos, divorcios, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Todas son en algún momento parte de la vida de todas las mujeres, todos los seres humanos. Entonces, yo lo que les diría es no se rindan. Hay algo que viene después mientras tenemos vida. Que se valoren muchísimo, que sepan poner altos a las relaciones que no son, que son tóxicas. Que si no conocimos o no fuimos amadas en nuestra niñez, eso no significa que siempre tengamos que conformarnos con poco, sino que las cosas pueden cambiar cuando cambiemos nuestras creencias. Y para cambiar nuestras creencias debemos buscar información. Con la información nosotros vamos a nutrir nuestro cerebro y vamos a poder tomar mejores decisiones para el futuro. Entonces, que sean buenas buscadoras, que disfruten de los momentos felices con su familia, que sigan adelante sin dejarse vencer y que sepan que están solas, no están solas. O sea, todas vamos a un camino parecido y que se refugien en Dios, que sería muy importante. Qué chévere, Michoac. Muchísimas gracias por ese mensaje tan empoderador. Y de hecho, tomando las palabras de yo, el tema de no dejarse, a todos nos llega a los momentos tristes, difíciles. En nosotros está empoderarnos, ahí está esa fuerza interior que habíamos hablado en el Meetup, no sé si te recuerdas. Y bueno, el tema de la capacitación constante también es importantísimo. Y bueno, no sé si hay algo más que de pronto yo no te pregunté y que tú quieras compartir. De pronto hay algo más que tú quieras hablar a la audiencia o algo personal tuyo o comentar algo adicional. Sí, solamente quiero agradecerles y mandarles un abrazo fraterno. No las conozco en persona, pero me siento conectada por ser mujer latinoamericana a todos sus anhelos y sus sueños. Y si tienen una idea, es porque es posible realizarlo. Que busquen apoyo en personas en las que ustedes vean que están también saliendo adelante. Que se sostengan de esas personas. Y le felicito a mi amiga Katia que está abriendo estos espacios para las madres emprendedoras. Porque eso es lo que necesitamos en el país. O sea, que nuestro país esté lleno de mujeres empoderadas y saliendo adelante por sus diferentes motivaciones. Y obviamente una de ellas son nuestros hijos. La más importante y nuestras familias, nuestros esposos, nuestras parejas y eso. Chévere, chévere. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, mi Joa, por tu tiempo, por esos valiosos consejos, por tus experiencias. Estoy segurísima que al otro lado están aprendiendo, están identificándose que ese es el tema, que nos sentamos empoderadas, que nos sentamos, que no somos diferentes. Tenemos muchísimas cosas en común y ese es el objetivo. Así que, bueno, estamos ya terminando el programa. Y tomando las palabras de Joa, pues, invitarles a que sigan capacitándose. Recordar que el tema de la capacitación es importante. Eso te va a abrir fronteras. Y para eso está este Membership Site de katiaman.com, el cual lo puedes visitar con sus cursos fabulosos que se van a lanzar. Bueno, no me queda más que darles gracias. Gracias por estar ahí al otro lado. Por escuchar siempre el podcast de Madres Emprendedoras, que sé, en base a las estadísticas, nos están escuchando en México, en Colombia, en Perú. Estoy realmente muy, muy agradecida en España. En Estados Unidos también lo que decían, o sea, hay gente que habla, porque yo, eso sí, no puedo hablar todavía inglés. Pero, bueno, ahí está. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVoox. Ya saben que el podcast es tan flexible que lo pueden escuchar en su móvil y también en su CPU. Así que, bueno, también gracias por conectarse, por suscribirse al canal de YouTube. Y por, eh, a las personas que viven acá en Quito, les invito a que también se conecten al Meetup de Madres que aprenden a trabajar desde casa en Quito. Así que el evento va a ser este febrero. Ya estamos pensando posiblemente sea este sábado 23. Y no me queda más que despedir el programa y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, en miércoles, con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. Ya, ya, mi preciosa, yo te dejo, te mando un abrazote, Dios te pague por todo, que tengas un feliz viaje, tráeme más que sea un... Yo te traje galletas de Costa Rica, si no es que no te he podido dar. Tengo guardado. Tienes que tomarte, o sea, este año 2019. Ahora, ¿y a dónde? ¿En crucero dijiste que te vas? O sea, vi un... Pero llegamos allá y voy a estar en Barcelona. Y de Barcelona cojo una luna para allí. ¿Te vas a dónde? ¿De Barcelona a dónde? De Barcelona a París. Y de París. Regreso a Barcelona para coger el barco. Y el barco para en como cinco ciudades. Y te bajas a conocer, te regresas, bajas a conocer. Y comes todo, pero esta vida y la otra, qué bestia. Y tienes... Ojo, ojo.